Lo que sí que puede ocurrir es que un ex madridista como Reguilón pueda terminar fuera de los Spurs del Tottenham porque Antonio Conte al parecer le ha dicho al club que escuche ofertas por él. El jugador no termina de ganarse el puesto, es un jugador que sufre cuando juega contra equipos que ejercen presión alta porque es más ofensivo que defensivo. Es el mismo problema que se encontró Conte con Asraf en el Inter. Lo mismo, tiene que entrenarle este tipo de laterales que son más carrileros tipo Odriozola, tipo Reguilón, tipo Asraf. Lógicamente sufren en labores defensivas y parece que Conte no tiene demasiada paciencia como para hacerle entender que el aspecto defensivo es casi más importante que el defensivo en determinados momentos del encuentro. Y lógicamente por eso el Real Madrid que tiene una opción de recompra de 40 millones podría, dicen, estar mirando para que volviera Reguilón. Pero a mí no me consta eso. A mí lo que me consta es que el Real Madrid va a ir a por Fran García y que va a ceder a Miguel Gutiérrez y que probablemente Reguilón salga a cualquier otro equipo. Sabes que hace poco se le vinculó al Barcelona. Yo con eso tampoco comulgo demasiado, ¿vale? Pero tampoco me extrañaría que saliera del Tottenham porque al final si el jugador ve que no tiene proyección allí probablemente a lo mejor termine vistiendo otra camiseta. No sé, no sé honestamente qué ocurrirá, pero desde luego no lo veo honestamente volviendo al Real Madrid. Creo que hay otras opciones. Creo que Madrid tiene más o menos planificado ese lateral. Así que sinceramente creo que no ejercerá la opción a compra. ¡Gracias!